Seguimos por ahí con los corridos, la tinta fina por ahí, algo de inspiración de su servidor Alfonso Payán Y asociados, ahí se lo encargamos plebada, saludos, saludos por ahí La tinta fina como chiquilín, y vámonos viejo Te puse a escribir con lápiz, porque pluma no tenía El corrido de un buen hombre, que conozco de hace días Esteban lleva por nombre, el apeiro se me olvida Nació como los potrillos, a flor de tierra y mi mono Ahora sí que desde abajo, batallando y poco a poco A veces había comida, a veces me espalaban todo Y van dando pantalones, y rementando camisa Su madre sacaba el diario, con aquella maquinita A Esteban le dio la crianza, pero ahora es correspondida Esteban trae una tinta, más fina que cualquier pluma Me refiero a su palabra, no hay falla para que se cumpla Y solidea con los grandes, de dinero y estatura A la casa de su madre, llegó un chofer de la agencia Montado en una X5, señora traigo una entrega Ahí se la manda a su hijo, pa' que vaya a dar la vuelta A veces muy buen tequila, a veces buitio cerveza A veces muy buena banda, o tranquilo se reseca Pa' la pisteada no hay sayo, y el que le sale lo ha puesto